¡Suscríbete al canal! A ver, porque en esta actualización, en esta mega actualización también, aparte han puesto lo del Metal Sonic aquí, poder al 90% y hay un contador, aquí un contador de una semana, así que la semana que viene podremos conseguir al Metal Sonic. Pero bueno, vamos a por la estatua, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ir a Grimheim, el mundo este, el del spawn y nos vamos a ir para la cascada. Esto no estaba, así que no sé si es porque van a poner pronto al Golden Sonic o no, y nos vamos a meter por aquí, así que nos metemos por acá y aquí estaría esta estatua del Golden Sonic. Aquí no sé si pone algo, si esto es en algún código o algo, pero aquí tendríamos esta estatua que antes no estaba. Entonces, no sabemos si van a poner pronto el Golden Sonic de skin o si es simplemente un easter egg, aquí está la estatua y poco más, pero esperemos que vayan a poner pronto el Golden Sonic, así que estaría muy bien. Yo si eso pues os tendré atentos en el canal, así que por eso suscribiros que es gratis, le podéis también dar like, que es totalmente gratis si os gusta el vídeo. Así que esta sería la estatua de esta nueva actualización y bueno, pues esta también ha traído las skins que ya os he dicho y poco más. Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros en el canal y eso es todo, adiós. Gracias.